Por favor, estira tus manos, necesitas poner tus manos sobre las de ellas, ahí, perfecto. Hombre, siento de nuevo oscuridad acá, siento que esta persona es más baja que la anterior. Dos hijos, sí, porque hay un tema con dos hijos, y dos hijos que tienen aproximadamente una edad de, son de mediana edad, 12 o 10 años, 12, especialmente uno. Eh, 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 a ver, eh, eh, pantalón, pantalón, eh, posiblemente una tenida casual. Ya. Eh, no he sido nada más allá de acá. Algo en la, en la cara. Puede ser, eh, eh, puede ser, eh, pelos. ¿Pelos en la cara ya? Pero, acá no. Siento que hay una persona que no se transporta en auto. ¿Que no se transporta en auto? Sí, sí, y siento que hay un número dos en su casa. ¿Número? Dos en su casa. Dos. Hay un lugar donde él camina constantemente que hay un número dos. Eh, insisto, la ansiedad es un tema importante. No puedo escribir más cosas físicas, siento que acá hay un color oscuro, siento que acá hay un pantalón y siento que hay algo azul abajo. Sí. ¿Puedes mostrar con tu mano a la cámara cuántos hijos tienes? Ok. ¿Alguno de ellos tiene 12 años? ¿Qué es lo que relataba? ¿Sientes que te hace coherencia lo del corazón? Reí a la cámara, si sí o si no. Perfecto.